Y un deslizamiento en la Vía de la Soberanía mantiene incomunicado al Departamento de Arauca con los Santanderes. Envías Territorial Norte de Santander asegura que en las horas de la mañana se habilitará este eje vial nuevamente. En las últimas horas se conoció un video de donde se presentan unos deslizamientos en el kilómetro 38, sector Tres Esquinas, en la vía que comunica el municipio de Saravena con Pamplona Norte de Santander y que mantiene interrumpido el paso de vehículos en la Vía de la Soberanía. Algunos transeúntes arriesgan su vida al cruzar por entrelodo con serias dificultades en este eje vial. Envías Territorial Norte de Santander envió ya el Banco de Maquinarias para atender la emergencia. Se esperaba que antes del mediodía se pueda empezar a dar paso a los vehículos. El único inconveniente sería el traslado de los escombros porque al parecer no hay permiso del propietario de los terrenos para vaciar el material en el mismo lugar y lograr así la reapertura de la vía. Los constantes deslizamientos que se están presentando en la Vía de la Soberanía es por las fuertes lluvias que se presentan en la cordillera oriental. Los organismos de socorro recomendaron transitar por este eje vial con precaución debido a los posibles deslizamientos que se puedan volver a presentar en esta importante vía del país. Recordemos que este eje vial es el único que desembotella el departamento de Arauca con los departamentos de Norte de Santander y Santander del Sur. Por allí tienen que trasladarse ambulancias, vehículos, camiones cargados con productos perecederos. Recordemos que hace pocos días se conoció por parte del Gobierno Nacional y la Gobernación de Arauca de realizar el COMPES a 10 años por más de un billón de pesos para la pavimentación de la vía de la soberanía. Se espera que el gobierno del presidente Iván Duque asigne rápidamente estos recursos y se inicien con los trabajos de la carretera. ¡Gracias!